Música Bueno, acabamos de llegar a Dubai Acabamos de llegar al Hotel Atlantis de Pan No hemos visto la habitación nosotros todavía Vale, entonces la estamos buscando porque no la hemos visto Esta es 745, la veremos juntos A ver qué tal Oh, mira, nada más en llegar Tenemos café Esto no es de recibimiento porque aquí están los precios Así que es de minibar Con lo cual entiendo que Aquí hay un minibar Pasa Entiendo que ahora Un minibar aquí Exactamente Bueno, ahí hay cositas Teg y café Para la máquina de café que hay ahí La pasta, la copa Vale, aquí está el baño Guau Oh my god Que tenemos la bañera Que está junto con la habitación Espectacular Espectacular A la mano Aquí está Aquí tenemos Lo que hay en la parte del baño Y aquí tenemos una ducha independiente Aparte de la bañera Con el gel, el shampoo y todo esto Y aquí amenities Sí Sí Tienen amenities por aquí Tenemos las patitas aquí Para después de la ducha Y aquí tenemos el romper Con la caja fuerte Hay zapatillas Hay tabla de planchar y plancha Muy importante Porque la ropa de estos sitios llega súper arrugada Después de siete horas de vuelo Y esta es la habitación Espectacular Súper bonita Tenemos agua de cortesía por aquí La cama El sofá Ya tengo que aquí habrá una cama de hacer Pero no nos hace falta Creo que tiene un sofá La televisión Tiene una especie de escritorio Y aquí Esto se puede abrir primero Y nos comunica con el baño Para darte privacidad lo cierro Y para nosotros Esto es como yo Todavía no Nada sabe Y nosotros tenemos la habitación Con vista al bar Que aquí está un lateral Pero sí que vale Ahora como es oscuro No se ve mucho Pero hay una pista increíble Y ahí viene el chico De la marca De la marca De la marca Y ahí viene el chico